Miradas de Rosario Santa Fe, Elizabeth Merlo, Julieta de Paoli. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Elizabeth Merlo, ella es Julieta de Paoli. Venimos en representación de un grupo de intérpretes. Somos ocho intérpretes de lengua de señas argentina, de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Nosotras nos conformamos como equipo hace algunos años, buscando tener una capacitación constante, analizar nuestro trabajo de interpretación, ver cuestiones técnicas, perfeccionarnos en eso, tener contacto con la comunidad sorda y todos los días aprender de este oficio y de las diferentes variantes que tiene y modalidades de interpretación. Lo que notamos hace algunos años es que los intérpretes de lengua de señas se ven dentro de diferentes ámbitos, en el ámbito judicial, pedagógico, en los medios, en algunos medios. Y nos preguntamos por qué está la figura del intérprete en estos diferentes lugares, si es por tener una mirada diferente hacia la discapacidad y buscar que se cumpla el derecho de las personas hablantes de lengua de señas a recibir una información en su idioma, si es propaganda política de algunos sectores por tener un intérprete, o las representaciones que cada uno tenga. Pero sea cual sea el motivo, al estar el intérprete en estos lugares, lo que se hace es cumplir ese derecho de todas las personas a poder comunicarse y a recibir la información en su idioma. Y por ese camino es el que nosotros vamos, en el que insistimos y que queremos que se logre en totalidad. Para eso, nosotros tenemos que conocer las diferentes representaciones, además de en los medios que tenemos todos, acerca de lo que es un intérprete de lengua de señas. Y con lo que nos fuimos dando cuenta en estos años, de intercambiar experiencias, de conocer intérpretes de otros lugares, es que algunas personas, por desconocimiento, creen que, por ejemplo, los intérpretes somos personas muy, muy, muy bondadosas y almas caritativas que estamos para ayudar a los pobres sordos, que tenemos todo el saber porque somos oyentes, que, bueno, muchos mitos, y en realidad esto no es así. A veces las intérpretes nos creemos que somos superpoderosas, que vamos a poder interpretar todo, muchas horas, de todos los temas, y, bueno, eso tampoco es así, porque hace falta mucho perfeccionamiento, mucho estudio, mucho análisis del propio trabajo. También a veces se cree que conocemos sobre todos los temas, que vamos a estar las 24 horas del día, los 365 días del año a disposición, y, bueno, eso tampoco es así. Pero lo que más nos interesa en este día y en esta audiencia es cómo nos ven los medios. Y, bueno, para ampliarnos un poquito en ese tema, le doy la palabra a mi compañera Julieta, que les va a explicar un poquito mejor. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que nosotros estuvimos observando durante los últimos años en cuanto a las representaciones que los medios tienen acerca de los intérpretes es un poco lo que ya han dicho algunas de nuestras compañeras, que en los lugares, en el mejor de los casos, en algunos rincones de la provincia donde algún medio televisivo ha puesto un intérprete, muchas veces lo hacen por una cuestión de obligación, porque saben de la existencia de la ley de medios, saben que hay otro organismo que es el encargado de ver que esta ley se cumpla. Entonces, bueno, cuando sienten que ya no pueden evadir más la obligación, tratan de cumplirla. Lo que sucede, como con toda obligación, es que no hay una real sensibilización de cuál es el rol de los intérpretes en los medios. Entonces, bueno, muchas veces hablo de los medios, como bien aclaró uno de los compañeros antes, donde hay grandes empresas atrás, ¿no? Por supuesto. Nos ven como, bueno, como que somos una herramienta para cumplir con un punto de una ley y nada más. Y no ven todo lo que hay atrás en cuanto a nuestra formación, en cuanto a la importancia del contacto con las personas sordas, en cuanto que es un poco cumplir nuestro rol de militantes para poder difundir socialmente cuál es la necesidad de las personas sordas. Y al no ver todo eso, es muy difícil que hagan que nuestra labor se dé en buena medida y con los recursos que nosotras también necesitamos. En nuestra experiencia personal, el grupo Miradas estuvo un año interpretando un noticiero en el horario del mediodía en un canal de cable de Rosario, pero bueno, cumplido el año, por razones que aún no nos han podido especificar por escrito, nos suspendieron el servicio. Entonces, ahí vemos la otra cara de la obligación. O sea, la obligación, ellos cuando sintieron el apremio, la cumplieron. Cuando desaparece esa persecución quizás de los organismos que deben controlar, dejan de cumplirla. Y ahí es donde nosotros hacemos también nuestra mea culpa, nuestro rol de intérprete y en cuanto a las representaciones que la sociedad, los medios, las personas sordas y nosotras mismas intérpretes tenemos de nosotras mismas. Y creemos que para poder cambiar un poco esta situación y poder desmitificar un poco y que nos puedan ver como lo profesionales que somos, necesitamos nosotras también ser un poco militantes. Uso esta palabra sin ningún sentido político que se bien entienda, pero sí que necesitamos, además de capacitarnos, formarnos y mejorar nuestras prácticas, colaborar con la difusión social de lo que es este servicio. Y que no es más ni menos que es el servicio que necesitan las personas sordas para que se pueda cumplimentar con su derecho a la comunicación. Otros tipos de recursos, cuando desaparecen recursos materiales, quizás no sucede nada. En este caso, cuando desaparecemos los intérpretes, que somos una especie de recurso viviente, queda el silencio absoluto. Y queda un derecho tan trascendental como el de la comunicación que tenemos todos los seres humanos, para las personas sordas sin cumplir. Y es en pos de eso que nosotras estamos trabajando, que venimos a ocupar este espacio, y que agradecemos principalmente la labor de la Defensoría, que hace dos años empezó a poder mirar el trabajo del intérprete y de las personas sordas en su conjunto, y abrir caminos para que podamos empezar a ser más visibles. Y también, en cuanto a nosotros como intérpretes, no olvidarnos que es un servicio para las personas sordas. Por ende, las personas sordas también tienen que estar trabajando para mejorar este servicio. Creo que era lo más importante que teníamos hoy para decir. Agradecemos que nos escuchen, que nos miren. Y bueno, a su disposición.